Nuestra historia comienza en Haglersburg, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Jonkenstein. Solo cuatro defenderían al castillo contra el Dr. Jonkenstein y sus sirvientes. El Dr. Jonkenstein ría mientras aparecían sus sirvientes, pues esa sería la noche de su venganza. ¡Ajuga! ¡Gran potencial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tu mafia! ¡No me impregnó nada! ¡Nos vamos! ¡Gracias! El transcurso de batalla, el mismísimo Dr. Junkelstein hizo su grandiosa aparición. ¡Te arrepentirás del día en que te reíste del Dr. Jameson Junkelstein! El Dr. Junkelstein arrojó las botas al castillo y las explosiones resonaron al son de sus... El vikingo se burló de la ahora inmóvil forma del Dr. Junkelstein. En otra muerte. ¡Dotor Junkelstein! ¡Listina! ¡Estoy listo! El vikingo abatió a la muerte... por el momento. La muerte se fue... por ahora. Termino de encontrar un árbol de tu madre, SCP. Prepárense por animación! ¡Qué se ha protagonizado en los murallas! ¡Eh! ¡Eh, momento! ¡Oh, no te carpo ave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!